Somos Vino Tinto viene como de esas inquietudes de artista, por ejemplo, cuando quieres incursionar en nuevos géneros. Yo quería hacer exactamente eso, como artista urbano siempre representa un reto el hecho de convencer a la gente de que no solo hacemos reggaetón. Entonces tenía como esa inquietud de hacer otros géneros y entre esos funk, como lo decimos Vino Tinto. Y bueno, partiendo como de esa propuesta, empezó el trabajo ya de creativo, de artista, de compositor, pues de comenzar a indagar en ideas. Apenas escuché la pista por primera vez sentí que sonaba muy a fútbol. Entonces cuando ya tenía como ese rompecabezas estructurado, comencé con la letra y luego me tomé la tarea de googlear. ¿Cuándo jugué a la Vino Tinto? Fechas de la Vino Tinto en la Copa América. Y creo que lo demás es un poco historia, pero cuando fui como alimentando todo ese proceso creativo, me fui dando cuenta de que quería muchos más elementos. Muchas veces me preguntan, ¿en cuánto tiempo hiciste el tema? No sé. No sé realmente porque cada día quería añadirle más cosas. O sea, un día quería cánticos, entonces llevé hinchas al estudio. Un día quería coros, entonces tuve la oportunidad de ser dirigida por mi profesor de canto de toda mi vida, que es Manolo de Freitas. Junto a todas las personas que estudiaron conmigo de todas las generaciones. Entonces luego quise incluir a un periodista deportivo como lo es Humberto Turinese. Y así es como se compone ese rompecabezas general de Somos Vino Tinto. Fue un riesgo que tuve que tomar, pues porque mi único enlace con la federación y con la selección como tal era que el año pasado tuve la oportunidad de cantar en el intermedio a un juego de la vino tinto, pero de la selección femenina. Entonces la persona que me contactó en ese momento, Fran Yoli, que es la jefa de prensa de la selección femenina, era como que mi único enlace directo con la federación. Teniendo esta propuesta en la mano, yo le digo, hola, ¿cómo estás? Mira, me gustaría que primero que escuches esto y siento que podría ser una buena canción para la Copa América. Así, tal cual. El mismo día recibí un muy buen feedback de parte de toda la federación. O sea, todo el mundo aplaudió de pie la canción y fue algo muy bonito porque no pensé que esa canción que soñé en mi cabeza y que estructuré en mi cuarto llegara a magnitudes. Pero cuando finalmente me llaman para confirmar, pues la noticia me tomó sola en casa. Y lo que hice fue gritar, llorar, celebrar, orar, porque soy como bien espiritual. Entonces, ese fue todo el proceso. O sea, muchas personas pueden tender a creer que ya había una relación previa y la verdad es que mi único vínculo como tal era eso, haber tenido esa oportunidad. Me encanta que sea la canción que permita que nosotros como venezolanos alrededor del mundo podamos reencontrarnos. Gigi Mendes fue tan mala en todos los deportes que se dedicó a la música, porque yo practiqué de todo. Entonces, a ver, yo podía estar en natación, en voleibol, en fútbol, en todo. Porque de verdad estuve en todo, pero paralelamente estaba en el Sistema Nacional de Orquestas. Entonces, allí es donde me formé y de ahí viene como esa hambre de comerse el mundo y de querer hacer las cosas bien. Cuando eres un artista urbano, especialmente cuando eres un artista nuevo, tienes que buscar las formas de demostrar en tu país de qué estás hecho. Y siento que esta fue una oportunidad muy buena para mí porque se tomó el riesgo y gracias a Dios estamos viendo los resultados de ese riesgo que asumí. Pero, por supuestísimo que recibo con muchísimo amor esa gran responsabilidad, recibo con mucho amor la receptividad que ha tenido el tema y especialmente como ese desempeño de nuestra selección que también jugó muchísimo a mi favor. Yo lo llevo con mucho amor porque desde que tengo uso de razón, mi sueño ha sido hacer la canción del mundial. Entonces, si alguien me ubica por ser la que hizo la canción de Lavino Tinto, para mí es un maravilloso honor. Por supuestísimo, he hecho mucho más. Habrá quien me ubique por ser la del Dunbow, habrá quien me ubique. O sea, yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener una perspectiva y eso está chévere. Sin embargo, no siento miedo porque, como bien te iba diciendo, es un gran honor este título que llevo con muchísimo amor y con muchísima responsabilidad porque es un título que pesa. O sea, ser la primera mujer en hacer la canción oficial en una historia de artistas maravillosos, llena, pesa. Así que no siento miedo, siento más bien muchísimo agradecimiento y muchísimo amor y reciprocidad con mi país. Los venezolanos estamos hechos de pura resiliencia. Entonces, que cada persona tenga la oportunidad desde su espacio de poder mostrar sus talentos, sus capacidades, sus herramientas. Me parece precioso porque recibí videos literalmente de todo el país, de niñas bailando, de academias, de maquilladores, de creadores de contenido, haciendo... O sea, me encanta que dentro de lo grande que ha sido todo el revuelo del tema, existe un espacio para cada persona que, desde su esquina, que desde su talento y su don, pueda mostrar sus capacidades usando esta canción como... Porque es sabroso como venezolano, ¿no? Te llena muchísimo de orgullo que existan tantas personas con capacidades diferentes a las tuyas. Entonces, me estoy disfrutando todo el proceso plenamente precisamente por eso. Siento que para el poco tiempo he logrado muchísimas cosas que ni en mis sueños más maravillosos pude imaginar.